¡Suscríbete al canal! 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 no sé, no sé mucho de eso bueno, sí, vamos a ver, 7 kilómetros a meta 7 kilómetros a meta, y ahora sí vamos a empezar vamos a empezar a informar sobre esta etapa no, estamos los grandes favoritos los 5, los 5, los 5 mosqueteros estamos los 5 grandes Prun, el del Sky que vemos aquí el de atrás del 5 sería Alberto Contador atrás Vincenzo Anibali y más atrás Pulito Rodríguez atrás intentan conectar, no sé no sé que intentan conectar pero ha intentado conectar con nosotros es lo único que sé ahí vemos que vienen unos ciclistas al frente no sé si los logran ver rezagados ya prácticamente que los dejaron atrás totalmente hundidos o como se le diría se vuelven a quedar los otros y creo que Pulito no viene tan fuerte Pulito no creo que venga tan fuerte vamos a intentar pegar un arrancón a un kilómetro más o menos del final a ver si podemos irnos porque me veo muy bien de energía me veo bastante bien de energía vamos a ver vamos a ver si no nos pega la pájara como se diría en otros países y vamos a intentar pegar el arrancón desde aquí vamos a acelerar un poquito el ritmo nada más ahí está aceleramos solo un pelín el ritmo solo un pelín solo un pelín y lo solté solo un poquitín un poquitico un poquitico y lo solté y se queda Pulito Rodríguez si no me equivoco y eso era mi intención esa era mi intención esa era mi intención esa era mi intención que... que... se... ya... ya podríamos ver que... se queda contador se queda contador señores señores si señores vengo a hablarles se queda contador se queda el hombre tremendo se queda contador con Pulito Rodríguez no viene tan fuerte el único espectacular viene prácticamente igualito que la etapa pasada Nibali conmigo y me estoy... estoy soltando a Nibali estoy soltando a Nibali estos tramos de locos los tramos este tramo de locos este tramo ha pasado mil mil y un cosas en este pequeño tramo brutal brutal Nibali siempre yo creo que Nibali ahora va a ser creo que el... el favorito después después de mi para ganar esta... esta gran... la gran bucle porque... si me da una pájara a mi que no... no creo no creo que me da una pájara en las próximas etapas em... seré el ganador o al menos... no... pero Vicenzo Nibali también va bien en la contra de locos sé que no... 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 si... ya empezaron a perder muchísimo tiempo muchísimo tiempo empezaron a perder yo no tengo mucha energía mucha energía para presumir y para seguir arrancando pero... 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 tengo la barra roja y voy... tal vez empiece a tirar un poco de la barra roja tengo nada ni siquiera se ve mi barra... mi barra amarilla ay... ya empiezo con la pájara a un kilómetro al final empiezo con la pájara y creo que Vicenzo Nibali me podrá conectar vamos a intentar seguir un poco con esta con este pequeño ritmo pero recupera recuperate Vicenzo Nibali viene un poco más atrás creo que contador se recompuso se recompuso contador ya tiene mejor energía ya contador para mí creo si no me equivoco uff no contador viene muy mal muy 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 mal viene Alberto Contador muy muy mal ya conecta ya conectan estos grandes y ahora si vuelvo a arrancar para ver si pego otro hachazo chiquito chiquitico un hachacito un pequeño hachazo y ahí si los dejo a todos otra vez los dejo y Alberto Contador viene muy mal se queda y yo creo que es la sorpresa la sorpresa Alberto Contador sin dudarlo de esta etapa vuelvo a quedar un poco en pájara y ahora si a tirarme al descenso para recuperar a fondo a fondo a recuperar a fondo para intentar intentar la victoria intentar y sacar tiempo en este tour de Francia en esta etapa que muy pocas personas creo que iban a pensar que si iba a quedar Alberto Contador en esta etapa por los que están siguiendo la serie iban a pensar que si iba a quedar Alberto Contador en esta etapa y solamente voy a tratar de descender y ya con el final del descenso ya les diré que ha sucedido para no aburrirlos con mi posición aerodinámica ahora si un momentico deja tirar aquí chiquito y ahora si bueno chicos ya estamos a prácticamente nada de terminar a 6 kilómetros de la meta no han logrado conectar conmigo todavía no han logrado hacer nada ya estamos en el último kilómetro bueno en los 5 últimos kilómetros tremenda etapa la que estamos viendo si no me equivoco Contador conectó con el grupo de atrás estaba viendo un poco para atrás y vi como una camiseta amarilla y como la del 5 es amarilla en ese tiempo asumo que es Contador no se no se si me estoy equivocando no Vichenso Anibales se había lanzado por mi por mi se había lanzado Vichenso Anibales totalmente por mi pero no no conectó al final con el grupo un kilómetro dos kilómetros a meta dos kilómetros a meta espectacular es vengo como un volando vengo volando volando literalmente no prácticamente no me ha no me ha dado tiempo a recuperar nada y no puede ser ay tremenda me salvó el juego me salvó el juego totalmente me salvó el juego y vamos a intentar pintar hasta el máximo y ahí terminamos espectacular gracias Juego por hacer ese bug vamos a ver cuando llegan y Contador si llegó con el grupo este le sacamos 40 segundos a Purito no 31 segundos a Purito Rodríguez escuchen 31 segundos a Purito Rodríguez nada más y nada menos que 36 30 no si 36 segundos a Prun 16 segundos Vichenso Anibales 36 segundos a Alberto Contador de locos de locos esta etapa lamentablemente no pudimos sacarle más tiempo a Alberto Contador fue un etapón tremendo etapón de Alberto Contador bueno de Alberto Contador fue una mala etapa mía una buena etapa quinto lugar tremenda etapa qué voy a decir fue una tremenda etapa lo único que puedo decir gracias a todos por estar viendo este tour de Francia conmigo vamos a ver cómo queda la general sinceramente me veo como claro ganar el tour de Francia ojalá ojalá que tenga un poco de más competencia y que me pueda quedar no que me quede obviamente pero sí que haya un poco más de competencia en las próximas etapas vamos a ver vamos a ver cómo siguen las próximas etapas sin nada más que decir ahora sí chao espero que les gustó el video suscríbete dale like y no te pierdas la etapa de mañana chao chao